...y la COVID muerte de Leonardo Ruiz, si quieres esperamos tantito a que vengan para acá, vengan de este lado para que nos acompañen. Esta idea nace ya hace unos meses anteriormente, ya lo presentamos aquí. En esta edición lo quisimos hacer versión navideño porque hay muchas personas que están saliendo a realizar sus compras. No nos afecta a nosotros que salgan a comprar, sino que no salgan con las medidas que se necesitan para cuidarse un cubrebocas. Vemos que están sacando a los pequeñitos, lamentablemente ellos son unas personas que les pueden afectar muy fácilmente. Es preferible que se queden en casa, que solamente salga una sola persona y tenemos cifras impresionantes en el país. Muchos dicen que estamos en semáforo verde, no lo parece, lamentablemente, pero sí tenemos la idea de que queremos concientizar a las personas. De hecho, si pueden voltear a ver este momento, si lo pueden voltear a ver, el pequeñito sin cubrebocas, la mamá sin cubrebocas y Santa Claus está haciéndoles el comentario de la mejor manera para que lo porten. Y es lo que nosotros queremos hacer hoy, concientizar a las personas. Como les comenté, ya tenemos meses anteriores haciendo estas actividades. Visitamos la Colonia Revolución, visitamos aquí el centro de la ciudad, de hecho iniciamos aquí. Visitamos también Banderilla, ¿verdad? COVID-Muerte. Allá anduvimos, lamentablemente, las personas, miren, lamentablemente las personas, algunos los toman para bien, algunos los toman para mal. Hemos recibido bastantes groserías por parte de la ciudadanía que no aportan los cubrebocas. Pero aquí lo importante es que los que quieran concientizar, los que quieran recibir el mensaje, adelante. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde nace la iniciativa? Ok, nosotros, se podría decir que somos ciudadanos queriendo concientizar a las personas. Iniciamos al principio la cobrimuerte y su servidor. Acá Santa Claus nos apoyaba detrás de cámaras, pero ahora decidimos que también nos apoyara exactamente enfrente. Y como imagen de este proyecto, que como te comenté, ¿qué fue hace cuatro o cinco meses? Cuatro o cinco meses iniciamos. Gracias, recuerden que estuvimos regalando cubrebocas, haciendo conciencia a la gente. Ahorita en Navidad volvió a subir la cifra. Recuerden que es la muerte, el COVID y Santa no perdona. Pórtense bien, no salgan si no es necesario. Ahorita yo estoy recibiendo cartas de forma virtual. Estoy mandando saludos virtuales. No podemos tener ese contacto. Igual ustedes, escríbanse, manden sus saludos. ¿Cuál es el mensaje a los niños Santa Claus? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que manden su cartita virtual? Así es. Entonces, Santa Claus se está modernizando. Los consejos de Santa, para que me sigan, me puedan escribir. Ahí es lo que estamos haciendo. Ya vieron que ahorita vimos a un pequeñito sin cubrebocas. Ya los invitamos a usarlo. Que esta Navidad, es mejor perder una Navidad, que perder toda una familia.